Y arriba el norte, señor He recorrido la línea divisoria He conocido todita las fronteras Pero de todas, Tijuana es la primera Porque Tijuana es la tierra bonita, bendita de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Con letras de oro la historia tiene escrito Todos los nombres de aquellos mexicanos Que combatieron con los americanos Y por Tijuana murieron cubiertos de patria y de honor Toquen muchachos con mucho sentimiento El homenaje a esa tierra soñadora Toquen María Chipsy que toque la tambora Para cantarle bonito y bonito a esa tierra de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Es orgullo de toda la nación Es orgullo de toda la nación La frontera de Tijuana Gracias.